Avistamiento ovni en Great Falls, 15 de agosto de 1950. A las 11.25 am del 15 de agosto de 1950, Nick Mariana, gerente general del equipo de béisbol de ligas mayores Great Falls Electric y su secretaria Virginia Rowning estaban inspeccionando el Legion Stadium antes de un juego. En ese momento, un destello brillante llamó la atención de Mariana y según su testimonio, vio dos objetos plateados brillantes que giraban mientras volaban sobre el estadio, a una velocidad de entre 300 y 600 km por hora. Nick corrió a su auto en busca de su cámara de cine de 16mm, la cual contenía película en color, y filmó los objetos durante 16 segundos. En el celuloide se puede observar el contraste de los objetos junto al cielo azul, pero sin sonido. Su secretaria también presenció los objetos. Un reportero del Great Falls Tribune al ver la película llamó a la base de la Fuerza Aérea Ray Patterson en Ohio y les informó sobre la película de Nick Mariana. Con el permiso de este último, el capitán Brian Nielsen envió la película a Ray Patterson para su análisis, pero pronto surgió la controversia cuando Mariana afirmó que los primeros 35 fotogramas que según él mostraban claramente a los ovnis como discos giratorios faltaban. Otros testigos de Great Falls que habían visto la película de Mariana confirmaron sus dichos. La Fuerza Aérea por su parte señaló que solo habían sacado un fotograma de la película, que resultó dañado en el análisis. Finalmente la película fue examinada y se determinó que eran los reflejos de dos aviones de combate F-94. Actualmente hay copias de la película en los archivos nacionales de Estados Unidos, y desde la filmación se han detectado más de 100 avistamientos de ovnis en Great Falls, Montana, lo que la convierte en una zona caliente de Estados Unidos. Si quieres saber más de este y otros casos, te invitamos a buscar nuestro canal en YouTube, suscribirte y activar la campana.